Hace unos meses que ya se viene rumoreando que Apple con iOS 17 permitiría la instalación de aplicaciones fuera de la App Store a través de tiendas de terceros. Por ejemplo, alguna de las hipotéticas tiendas serían la Amazon App Store o la tienda de Steam, la de Epic Games o la Google Play incluso. Pero para los que no tengáis ni idea de qué es lo que sucede, vamos a explicarlo. Y es que las tiendas de aplicaciones de iOS y de Android tienen una comisión de entre el 11% y el 30% por cada venta que se realice dentro de la App, de una suscripción o de cualquier micropago dentro de la propia aplicación. Eso sí, en Android esto se puede saltar ya que Android desde hace muchos años permite instalar aplicaciones desde fuera de la Google Play que vendan aplicaciones. Eso sí, bajo tu propio riesgo y a través de tiendas de terceros. Por ejemplo, la Samsung Galaxy Store o la de Huawei, en este caso están basadas dentro del sistema operativo de Android, por tanto Android tiene menos problemas. Eso sí, en iPhone esto es mucho más complicado y aunque sí se pueden instalar ciertas tiendas a través de perfiles, esto no es, por decirlo así, recomendable, ni legal, ni seguro, ni algo que yo recomiende realizar. Apple defiende que este movimiento es para defender la seguridad de sus usuarios, es decir, que si compras una aplicación o te suscribes a un servicio o realizas un micropago a través de la App Store, Apple es la que te brinda la seguridad de que puedas devolver esa compra o que esta compra no sea fraudulenta o incluso que en las descargas de las propias aplicaciones no haya ningún tipo de malware y por tanto que afecte a todo el ecosistema. Pero después de ambos argumentos, aquí vienen los juicios y las regulaciones. Y es que el primer movimiento a favor de la instalación de tiendas de terceros en iPhone fue la Unión Europea. Como resultado de la Ley Europea de Mercados Digitales, exige a las empresas, ya no solo a Apple, que abran sus plataformas y servicios a empresas y desarrolladores alternativos. Evidentemente, Apple estuvo en contra desde el minuto uno, ya que esta medida socavaría la privacidad y la seguridad de los usuarios de iOS. Aún así, parece que salió adelante esta propuesta de la Unión Europea y se aplicará a partir de marzo del próximo año en la Unión Europea, es decir, del año 2024. Como veis, esto de momento solo afectará a los países de la Unión Europea, donde obviamente se encuentra España, Alemania, Italia y otros países. Eso sí, en la conferencia para desarrolladores de Apple no se ha escuchado absolutamente nada por parte de Apple acerca de esto y parece que esperarán hasta el último minuto para implementar esta función. Así, la Unión Europea tiene hasta el 6 de septiembre de 2023 para notificar a estas empresas de los cambios y las propias empresas tendrán 6 meses para cumplir con este DMA, es decir, con la regulación. Lo que nos da un resultado de marzo de 2024 como máximo. Pero todo esto viene del conflicto entre Apple y Epic Games, que es el creador de Fortnite. Y es que en 2021 Epic Games lanzó Fortnite y empezó a ganar muchísimo dinero, unos 5,8 billones de dólares al año y de esto Apple se llevaba ese porcentaje de ingresos relativos a la App Store de al menos un 30% y entre comillas sin hacer nada. Todo esto al CEO de Epic Games no le hizo ninguna gracia y empezó una campaña bastante grande para que Apple cambiase las reglas de su App Store y Apple, por supuesto, no cedió ante estas presiones. El movimiento de Epic Games fue presentar una alternativa de pago dentro de su aplicación dentro de Fortnite y Apple lo que hizo fue retirar inmediatamente la aplicación Fortnite de la App Store por incumplimiento de las normas de la propia tienda. Esto llevó a ambas empresas, sobre todo a Epic Games, a empezar una batalla judicial encabezada por tanto el CEO de Epic Games como también con el apoyo de otras figuras de la industria, por ejemplo, el CEO de Spotify o incluso el CEO de Meta, que fue bastante duro con Apple. Esta batalla judicial concluyó en el 2021 al menos de manera parcial con la jueza fallando a favor de Apple diciendo que no era un monopolio pero que sí habría una preocupante falta de competencia a la hora de realizar pagos en las tiendas y la empresa tendría que flexibilizar sus directrices sobre estas compras dentro de la aplicación. Eso sí, hace poco Apple volvió a ganar y es que va a conseguir más tiempo antes de que se solicite implementar estos cambios. El mandato, por tanto, se suspende por 90 días para que Apple pueda presentar su solicitud a la Corte Suprema para que tome el caso y finalmente dicte una resolución que de nuevo tendrá que esperar unos meses más. Así que en el resto del mundo, de momento, aunque el Tribunal de Distrito creyó que Apple no violó las leyes de antimonopolio, sí que ordenó a la empresa que permita a los desarrolladores redirigir a los usuarios a los métodos de pago fuera de las propias directrices de la App Store. Así que todo indica a que Apple va a tener que abrir un poquito la mano acerca de los métodos de pago y por tanto las aplicaciones podrán saltarse esa comisión de hasta el 30%. Y con todo esto ya hemos visto resultados en Corea del Sur y es que en este país ya es obligatorio permitir el pago de terceros dentro de la App Store que no sea solamente Apple. Así, la Play Store, la Google Play de Android y también la App Store se van a ver obligados a permitir sistemas alternativos. Una elección de método de pago que ahora queda en manos de los desarrolladores. Y la respuesta de Apple a todo esto no es mucha, es decir, se está quedando bastante callada, no quiere aumentar la polémica y parece que va a esperar al último minuto para implementar estos cambios en caso de que esto suceda en el resto del mundo y en Europa hasta el último minuto para poder permitir este tipo de cosas. Aún así, según explicó Bloomberg a finales del 2022, Apple ya trabaja en permitir tiendas de terceros en iOS pero siempre en línea con lo que hasta ahora exige la ley, nada más. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis vamos a tener que tener paciencia y aunque esto suene redundante, Apple evidentemente mira por sus intereses, mira por lo que cree que son los intereses de sus usuarios y las otras empresas igualmente miran por sus beneficios. Así que espero que todo esto acabe con un beneficio para nosotros, para los usuarios, para los consumidores. En cualquier momento que salga una noticia relevante sobre esto, estad atentos a mis redes sociales porque ahí estaré comentando prácticamente la última hora ya que por aquí suelo traer como un resumen de todo. Así que chicos, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.